¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al canal de... ¡Ariah juega! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al canal de Ari! ¿Y qué vamos a jugar en Minecraft, Ari? ¡Batalla de construcciones! ¡Bien! Porque todavía no nos animamos a jugar una supervivencia, ¿no? ¡Si! Así que vamos a platicar un poco en batalla de construcciones Nos va a ir pésimo Ari Porque los dos somos muy malos para construir Pero bueno, ahí vamos, dale Bueno chicos, vamos a ver qué nos toca Esperemos que sea algo fácil, no como un robot Así... Me toca algo arriba del bebé A ver, algo que esté a nuestro nivel, Ari ¡Si! Pero no somos los dos sirvientes ¡Somos unos nubos! A ver... ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡El rey es y hol getirado! Ya no nos da noche ¡Helicóptero! ¡Sobtero! ¡Suscríbete al canal! ¡Helicóptero! Y läuft-aglujo Y ocurre ¡Oh! ¿Dónde ponen las puertas? Ahí quedaría re bien, pero... ¡Ah! ¡Genial! ¡Sos una genia! ¿A ver cómo se ve lejos? Ah, ya se puede entrar por ahí chiquito ¿Quedó genial? ¡Eh! ¡Está bueno! ¡Eh! ¡Sí! ¡A ver! ¡No está todo! ¡Ah! ¿El primero? ¿El nuestro? ¡Sí! ¡Eh! ¡Está bueno! ¡Sí! ¿Por qué es rojo? ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué rojo? ¡Eh! ¡Qué rojo! ¡Eh! ¡Qué rojo! Nos faltó un poquito adelante, cabrón A ver... A ver... ¿Y este? ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Tiene la ponía buena o muy buena? Mmm... Bueno... O más o menos, porque son blancos Sí, más o menos... Parece un pescado, ¿verdad? ¡Un pescado negro! ¡No! A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aca! ¿Quién está? ¡Superman! ¡Guau! ¿Hizo que está rescatando ayer un incendio o algo así? ¡Está bueno! ¡Le pongo buena! ¿Te cuenta? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Está perdido! ¡No! ¡No! ¡Está medio medio! ¡Superman! 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 ¡Está medio medio! Estuvo conduyendo un montón esas torres pero... ¡Está medio medio! ¿Viste? ¡Superman! ¡Superman! ¿Qué hizo acá? ¿Qué hizo hacer? ¡Un pez de tierra! ¡Está como nosotros la primera vez que jugamos! ¡Sí! ¡Que hicimos un pez de tierra! ¡Un pez de tierra hicimos! ¡Y teníamos que hacer el planeta tierra! ¡Solo! ¡Porque solamente te escuché la tierra! ¡Esa vez no fue re mal! ¡Wow! ¡Este es gigante! ¡Me gusta ese! ¡Se puede entrar ahí todo! ¡Pero es blanco! ¿Qué le ponemos? ¿Bien? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bueno! ¡Ah! ¿Le puso la misma puerta que nosotros? ¡Se copió! ¡Sí! ¡Se copió! ¿Puede entrar? ¡Ah bueno! Pero no tiene ventaja ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Esto lo vamos a poner! ¡Genial! ¡Está muy genial! ¡Sí! ¡Está muy bueno! ¿Verdad que es? Tuve la misma idea que nosotros ¿De que hiciste hacer eso? ¡Sí! Algo así ¡Esa era mi idea! ¡Pero no! ¡No salía mucho! ¡Y ese! ¡Este! ¡Más o menos! ¡Está bueno! ¡Ja ja! ¡Pasable! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Por acá! ¡Entra! ¡Lo puedo! ¡Lo puedo! ¡Ni siquiera está en la puerta! ¡Ni siquiera está en la puerta! ¡Ay! ¡Ese! ¡Ojo! ¡Ese! ¡A ver! ¿Qué le ponemos? ¡Está bueno! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Es que me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nosotros nos botaron 5 mal y 5 bien! ¡Bueno! ¡5 bien! ¡Jejeje! ¡Las toca! ¡Un osito Teddy! ¡Un osito! ¡Yo lo hago! ¡No! 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 ¡ No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Muy chicos! ¡Ya casi tenemos el osito Teddy dicho! ¿Les gusta? ehmm si les gusta denle like si ya casi casi ¿Nos quedó 1 minuto? ¿qué es esto? super mal te parece una caquita una caquita con manos ¿qué quiso hacer? sí, somos mejores que otro wow, ¿y este qué hizo? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? es un alienígena oso ¿qué es eso? ah, no llegó, llegó hasta la panza llegó hasta las piernas y la panza le faltó tiempo para hacer la cabeza hey, te cuento algo te voy a contar sobre mi origen yo abro es un planeta y de pronto los alienígenas conquistaron el mundo de pizza y adentro de una pizza estaba yo una chica de pizza con ojos de peperoni y una sonrisa de mayonesa y mi misión era conquistar el mundo y lo hice y ahora todos aman la pizza que bueno todos queremos la pizza este es nuestro ay, los tacos si los tacos son riquísimos no me lee hoy comiste a me lee si che, me parece que vamos a ganar a ti si, vamos a ganar creo que el nuestro hasta ahora es el mejor eso parece un tenedor ¿qué? es un cactus marrón un tenedor parece maldísimo un cactus carguita tenedores osito Ari hasta ahora el nuestro a mi es que más me gustó esta hora ay si a ver pide la partida a ver no 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 ganamos eh si somos mejores hey el cerdo no 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 nos hicieron trampa ¿qué hicieron? repasa la partida tres calificaciones dos buenos no no nos hicieron trampa mira el mejor es nuestro ¿cuántos bien lo hicieron? uno uno y todos mal los otros no 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 esto es una estafa si bueno vamos a hacer el último Ari a ver que nos toca a ver no vamos a parar hasta que salgamos bien este era bueno era bueno ese el oso ahora nos toca a ver el loro así las patas el loro empieza por las patas este es el loro pero las patas del loro son así vamos vamos ahí está una patita hasta acá vale ay bueno bueno chicos terminamos las patitas terminamos el culpito quedó bastante lindo no se si lo vamos a ganar si pero espero que nos voten esta vez el otro para mi vamos a ser mejor si tenemos un lorito bastante lindo el celosito me me puso bien a ver que votamos que es eso? 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 que es eso dijo superman que es eso? que es eso? que es eso? pero no se nota que es un loro no bueno un poco de pastado así pero no ah dice que es un papagayo no es un loro si superman superman es un papagayo era un papagayo no era un loro era un odio no un papagayo al revés no esto es un guacamayo no un papagayo ah que es un guacamayo de perla claro y eso? si y eso? ah este me gusto vamos a ponerlo bueno pudimos hacer si me gusto ah pero yo tengo los los loros como verdes por eso si me gusto porque hacen una plantita lo hacen arriba de una plantita hey pero ese árbol está tumbado si se cayó no es una rama hey está Sonic Sonic a ver a ver estás compitiendo mira corren muy rápido Sonic corren muy rápido oh me estaba chocando a Sonic Sonic soy tu fan no me gusta no me gustó no superman Sonic soy tu fan soy tu fan ahí está nuestro te gusta chicos vamos a ver que cubito pan mira sus ojitos hey Sonic mano mira sus piquitos mira sus piquitos mira sus patitas hey Sonic me puso mal te puso rojo Sonic hey no 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 póngalo lindo Sonic ¿quién es nuestro? Sonic soy tu fan número uno número uno este hizo bien las plantitas pero hizo un cuervo acá hizo ¿qué es eso? ¿tienes pico caído? un pelicano hice tipo un pelicano hizo así y este es un zorro parece un dragón no me va a gustar no me va a gustar ¡Es un gusano verde! ¡No come! ¡No come! Creo que le dio mucho de... ¡¿Cómo llegan al pico?! Con ladrillos... Si, tenemos que ganar... ¿O estar cerca de ganarlo? ¡O si no son muy malos! ¿Por qué nos votan mal? ¿Dónde está? ¿O está? ¿Dónde está? Si lo sé... Este me gustó, sí, este está bueno Sí, ¿por qué no...? Piensa en cómo los esforzamos Claro, nosotros nos reforzamos Igual, nos falta eso nosotros Conseguir hacerla arriba de una ramita ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Hielo! ¡Hielo! ¡No! ¡Le puse bueno! ¡Lo voté como bueno! Ahí está, le cambié la cosa ¡Ah, le voy a estar bueno! Es un pico, está raro, pero... ¡Ex! ¡Ex! ¡Está pagado! Fin de la partida En primer lugar ¡No nos votaron, Ari! Bueno, tuvimos 3 buenos Y 3 más o menos ¡Bah! Yo quería ganar esta vez Bueno, chicos Si les gustó el video Denle like Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!